Es un detective de lo más singular Sigue cualquier pista hasta dar el esclavo Sherlock Holmes es el único y genial Sherlock Holmes como él no hay otro igual Con su lupa, con su pipa y su gaba Es inconfundible el terror de los casos Sherlock Holmes es el único y genial Sherlock Holmes como él no hay otro igual Nadie más tiene el pato para dar con el ladrón O atrapar a un malvado criminal Al caso más difícil puede dar la solución Pregunta, investiga, es astuto y saca Es un detective de lo más singular Sigue cualquier pista hasta dar el esclavo Sherlock Holmes es el único y genial Sherlock Holmes como él no hay otro igual Watson le acompaña donde quiera que van Es su amigo y su ayudante siempre a su lado Sherlock Holmes es el único y genial El caso de las cuatro firmas Es el único y genial Es el único y genial